Aquí seguimos y eso es bueno Nada es para siempre y eso es cierto Si las rejas no me doblaron Hace feliz andar en esto Las tres letras me procuraron De una bandera yo fui rodeado El cuatro ya estaba pintado Y sin jugarme casi el armo Aquí un güero me puso el dedo Los ratas no faltan en esto Cinco años estuve encerrado Sepan que ya estoy de regreso Ya que estoy de nuevo al volante No le aflojo hay que buscarle Pa' que se llene de nuevo mi moral Que es mi turno pa' batear Esos que de mi se alejaron Cuando las malas llegaron Sepan vengo con más fuerza y voy por más Ya los quiero por acá La conveniencia siempre es mala No vayas en la de malas Mejorarán sepa ya Así es la cosa mi compa Pelucha Compa Lucío Camacho Esas malas que hemos pasado Hoy soy feliz con lo que tengo Mi familia lo que más amo Y a mi Junior cuanto lo quiero Es que es mi amigo mi respeto Es que me apoya mucho a precio Mi compa Prudia 100 estamos Por lo Puleacán con el viejo A fin y quiera transitamos Por los trigoes yo voy y vengo Sigo siendo el mismo aventado Como mi papá con mis travieso Les traigo el gusto por los gallos Damas y armas, los caballos Oye, ya manté de la velocidad La corta no ha de faltar La adrenalina manejando En una moto acelerado Son injustos, ya extrañaba estar acá Para arriba y voy por más Mi revancha ya está dada Soy el pelo chastrevada Saludos pa' los que están Saludos pa' los que están